Puedes conformarte con lo mío No te reconoces, aunque tengas tu ropa en mi cajón Pase lo que pase, debes saber que yo no, no me rendiré Puedo ser una estrella en el cielo y brillar O tomar licor barato en mi viejo bar Puedo estar súper bien, un día sin comer Pero no, no me rendiré Puedo ser una estrella en el cielo y brillar O tomar licor barato en mi viejo bar Puedo estar súper bien, un día sin comer Pero no, no me rendiré Pude haber tenido mil historias Jugar con fuego para ser el mejor No te enteres de champañicera En hoteles de mala reputación Pase lo que pase, debes saber que yo no, no me rendiré No, no, no me rendiré No, no, no me rendiré Pase lo que pase, debes saber que no, no, no me rendiré No, no, no me rendiré No, no, no me rendiré Pase lo que pase debes saber que no, no Pase lo que pase debes saber que no, no No me rendiré No me rendiré No me rendiré Gracias.